Después de tener una tarjeta de crédito o dos, depende de su negocio, ¿correcto? Hay hermanos que le dieron, tienen un sueldo mínimo, le dieron una tarjeta de crédito con un fondo de un millón como regalo y se gastan el millón y al mes deciden solamente ahorita 732 mil, eso es lo mismo, pero ya tiene, ya tiene algo que usted no puede pagar. Estaba en Miami, entré y lo tengo aquí grabado, estoy buscando, a ver si se lo paso a alguno, estoy buscando ayer ahí, estaba con un amigo llamado Van Flores, cuando vamos subiendo al segundo piso, era pura conferencia pequeña, y dije, uy, es un gasto, ah, es el pastor de Bogotá, vamos a entrar, entramos tarde, y acancé a grabar de derecho porque no permite grabar, y aclaré así, cada vez que repaso esto, hermano, como me salvó, y muchas cosas que estoy hablando ahorita, que voy a hablar de, de presupuesto más, lo aprendí desde ellos. Suelta ese hombre, hermano mío, todo lo que estaba allí, era una reunión a lo que ellos llaman los apóstoles, eran puros apóstoles, de ellos, y cuando estamos allí, se le empiló a mi compañero, y dice mi compañero, pues es conmigo, no sé qué rivalidad tenía, el punto es el siguiente, ¿cómo necesitamos a veces una enseñanza como esta, que pueda cambiar todo un perroquero? Tremendo, y mira lo que él me enseñó, me enseñó sobre la tarjeta de crédito, yo tenía cuatro tarjetas de crédito, y no lo usaba, porque quiero decirle que la tarjeta de crédito era donada, la primera que recibí, la recibí en 1993, yo la tengo, la regaló William Fernández, que trabajaba en un banco, en Occidente, la tengo yo, entregué tres y me quedé una, cuando uno gasta estar de acuerdo a su presupuesto, y a su estatal, y en un momento uno felizmente puede decir, yo pago la cuenta, yo la pongo, yo no meto, mi tarjeta de crédito, pero no la ponen a una cuota, poniendo la pastita, pueden pagar, porque yo te la ponen a 36 meses, y los intereses son gravísimos, yo no tengo, hermano, hay hermanos aquí, y tiene una tarjeta de crédito, y hermano, y abren las carteras, ¿cierto?, para que se la vean, entonces, pero está bien, casañoso de algo, pero usted tiene allí, hermano, no una tarjeta de crédito, tiene una deuda con el banco, cada vez que usa su tarjeta tiene una deuda, y tiene que pagarla, a veces me llega el saldo mínimo, y yo pago a veces tres veces más, y luego pago la última cuota y listo, me evito, este pobre de tanto de interés, yo tiene que tener un buen presupuesto para pagar cosas, Enrique puede pagar, tiene tarjeta de crédito, por su negocio grande, puede sacar un producto, pero tiene como pagar cosas, a una cuestión, ni tanto de una tarjeta de crédito, sino las deudas, ese es el principio, como ustedes también me pueden ganar sobre eso, gracias a Dios, y los que me saben más que yo, procura aplicarme, porque yo no sé que la gente acredita, yo solo sé que hay que pagar, los datos que sí saben manejarla bien, pero espero que estés practicando, ya, porque muchos ganan la mano, ya quieren intervenir, yo estoy hablando de las deudas, que usted tiene una deuda con la tarjeta de crédito, y que según lo que leen, lo que tiene que ver con cómo gastan con la tarjeta de crédito, por ejemplo, usted saca un plástico de carga, o él dice, usted no tiene casa, usted tiene una deuda, no es que mi casa en este departamento venga a colocar, usted tiene una deuda, no tiene casa todavía, la puede perder, y ellos interés se van subiendo, oye, que se van subiendo, oye, que se van subiendo, oye, que se van subiendo, ahora escuchen, usted tiene un auto aquí adentro, dice, hermano, bendígame el auto, estoy bendiciendo una deuda, tiene una deuda, tiene una deuda, no tiene carro, tiene un crédito todavía, hasta que pago, ya es un auto, todo, los pasivos, son más elevados a veces, que sus activos, esto no es una clase, no estoy dando una clase de financiera, porque voy a dar a él, porque tiene una experiencia, y enrique, yo no sé de esto, yo no sé lo que Dios me ha enseñado, y que aprendí leyendo, y buscando mentores, yo no estoy pasando de experiencia, estoy pasando de principios, que hay resultados correctos. Entonces, para uno pagar deuda, ninguno aquí debe tener deuda con paradiarios, no es pura, no debe haber ningún cristiano, que lo tenga amenazado en la puerta, porque muchos paradiarios disparan, lanzan un disparo, ¿sí o no?, de advertencia, luego te queman la casa, ya ya has visto, y luego te amenazan con un familiar, y ellos no van a hacer que, van a perder plata. ¿Cómo es posible que iglesias, iglesias, la administración, sin que los iglesias sepan los miembros, tomaron como administración, préstamos a paradiarios, y que para cubrir algo, prefiero, que se hunda eso, yo arrepentirme, pero no voy a dudar en tener iglesias en problemas, que le quemen el carno, o que tomen un miembros de iglesias, préstamos, o cautivos. ¿Te das cuenta? Porque no estamos confiando en la fuente, confiamos en un confín en la tierra, confiamos en la ofrenda que me da el domingo, y se queda hasta las cuatro esperando el sobre que van a dar un domingo, y eso es triste, hermano, eso es triste. Porque no hemos tomado a Dios como nuestra fe, no hemos tratado con Dios, desafiado nuestra fe, decirle a Dios, he dado para esto, he dado mis tiempos, he dado ofrenda, ofrenda para cooperativas, ofrenda para casa de la obra, ofrenda para cooperativas, que no estoy necesitado, pido que ahora tú me suplas, y date el hecho de tratar con Dios. Entonces, si tienes deuda, comienza con las pequeñas, comienza, hasta el más grande, ¿correcto? Enfoques en la primera, en la segunda, enseguida, pero pague, pague. Si baja, no va a prestar a un hermano, espero que sí tenga como pagar lo que algunos no van a prestar, pero saben que no van a pagar. Ningún cooperador aquí, ningún hijo de Dios, debe estar metido en problemas de esa clase, los problemas de hermanos por causa de préstamos. También los negocios en la iglesia deben ser prohibidos. Amén. Señor. Y les voy a explicar mejor eso. Aquí no debe haber pirámides entre los hermanos. No debe haber, no tengo a ver estas cosas. No tengo miedo a ver estas cosas. Cuérenme en esa primera si quieren. Escúchenme bien. Pero, más no sería que no se abren las cosas, por tener agua de paja. Pero no se puede aceptar en nuestra iglesia pirámides. Ni préstamos a usura. Que le prestan los hermanos y 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 los hermanos. Eso no debe estar en nosotros porque eso nos va a dañar la relación. El diablo se mete ahí. Y usted dirá, bueno, y usted tiene su argumento para eso. Contradecíme. Yo no estoy hablando de ciertas cosas que usted tiene en su cabeza. Estoy hablando de las cosas malas que están sucediendo porque la administración de las iglesias no está orientando a sus hermanos. Con muchos perfeccionamientos. Uno de los perfeccionamientos que debe hacer continuamente en la iglesia es la ofrenda, la siembra, la siembra, para ayudar a nuestros hermanos. Pero esta cuestión, hermano mío, usted sí puede vender jambal, puede vender cosas, puede ir de paso de vivir. Pero ojo, ojo que internamente, con toda esa porreclación de comercio. Si alguien viene a mí que yo vendo natura, yo le vendo boca. Pero yo no voy a estar aquí, acá, hermano, lleno en el gozo y luego reclamando porque más no pudo parar al mes. Y se forma un ambiente tremendo. La Biblia dice que con el gozo debe ser, ¿qué? Santo. ¿Verdad que es así? Santo. Hay mucho negocio entre nosotros. préstamos, deudas, no se han pagado y hay que pagarlas. Porque yo recuerdo que hermano sacó a muchos cooperadores con deudas. O me equivoco, Eva, los sacó con deudas. Tenían quejas de las iglesias. Por ejemplo, una deuda con una cooperativa. Pero yo, personalmente se ponga, si hubiera tenido una deuda de 80 millones con la cooperativa y nunca pague el libro, personalmente, no es personalmente. Por ese motivo, alguien puede ser sacado de una administración. Porque la administración es santa. Si vas a hacer un negocio, tienes que saber hacerlo puro, santamente, con oración. Y mira con quién lo haces. Si hay capital, etcétera. Tenga comunión con compañeros. ¿Comprende? Pero soterradamente se hacen cosas, hermano, que siempre salen a flote, como el coño. Lo unen y salen. Y los problemas son tremendos entre los hermanos a causa de préstamos, pirámides, ¿Comprende? Rifas. y tantas cosas, hermano, y usted lo sabe, no sé yo. Yo te he presentado es un principio, el principio de la santidad, el principio. Enrique, puede hacer un negocio conmigo si él confía que yo tengo como y que es el hombre de palabra que prefiere lo que sea pero le pago. Así sí. Gente de palabra, gente de peso, íntegros, íntegros, que empiegan sus palabras y que la palabra lleve la ley. Amén. Así sí. Como dijo Pablo, se han puesto negocios puros, exactos, ninguno le lleva a nadie a nadie. Dice así o no. No le va a ese nadie a nada. Entonces sí había negocios pero hermano mío te dan nivel elevado. Amén. No, no voy a hacer negocios porque alguien tiene 35 centavos. ¿So qué? No tiene problema con un marado tampoco. Y eso por ser un poco nuevos pueblos hacemos negocios porque además tenemos mercancía ahí. Se trata de repartirla. Al repartirla usted todavía no ha ganado nada. Ha endeudado y tiene una deuda con proveedores. No ha rendido nada. Entonces quiero por favor que las iglesias no se tornen una pérdida constante por estos asuntos de asuntos insanos en cuanto a la finanza entre los hermanos de uno para nosotros. ¿Correcto? Ustedes son profesores de Inés necesitan que llegó un material pero lo necesita él pero eso tiene plata. serme sincero diga que sí le puede insultar ese material al hermano su compañero Manuel y le va a decir se los pago en las quincenas. ¿No deberías? ¿No queden en él? ¿Pastamos? ¿Si tiene como pagar? No, pero ahora te pongo ahí un compañero se los empresaría ¿Y quién es para pagarte? Tenga la seguridad que yo le doy algo a él o a la enseguida porque ese hombre no tiene su compañero no sabe que es mi compañero como compañero si yo le doy algo y no tiene su compañero yo se lo haré regalado ya vale compadre que no se pongan a hablar del querido que pagó ¿Está bien? Así manejamos las cosas con disminuidad con precios mucho precios hay hermanos que se retiraron de la administración un tiempo porque tenía una deuda hasta que la pagaron bueno esto tiene sus pros y sus contras muchos remones les pido un favor mientras haya santidad y mucha oración sabríamos manejar todos los casos amén ¿Algún tardará que ya se han ido a pagar pero están pagando? ¿En serio? ¿En serio? ¿Captaron? José una última pregunta José ¿Usted tiene deudas? No ¿Cómo hace usted para estar en Brasil? En Bucaramanga en Cali en Medellín y no perdirse una conferencia como hacen algunos de aquí ¿Captaron que diga como hacen algunos de aquí? ¿Cómo hacen las pichadas? ¿Cómo hacen? Ahorrando Ahorrando y sembrando y sembrando y lo que es clave es de salvación no podemos perder ni ninguna actualización ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Hay que apreciar lo que Dios ha dado ¿Eh? A última hora hay que estar buscando plata para prestar para ir a la conferencia ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Bueno nos hemos quedado en la parte del presupuesto ¿Cierto? Presupuesto personal le voy a evitar la segunda parte los negocios y préstamos entre unos a los otros creando una situación terrible contaminante en medio de nuestro ¿Si lo ven? ¿Donde deberíamos evitar hermano yo le digo un favor nunca venga a prestarme porque yo jamás me he escuchado las manos tras las otras uno que yo muermo fe ¿Cierto? y que yo vivo de una ofrenda de dolor grande para sobrevivir y Dios me tiene aquí no es caso aquí para poder depender de él ¿Crees como yo le voy a prestar a usted? y aún si tuviera tampoco le prestar porque le han ido el proverbio no ofendo no ofendo porque si le ofendo no voy a dormir bien como dice el hermano Don muchas veces pierde el hermano y quiere lo raro ahora dice hermano porque en la iglesia muchas veces yo he prestado he tomado prestado no sé si usted paga que me preste, me estoy hablando personalmente como vemos por el método de ofrendas ofrendas si yo no me asumí yo no he tomado prestado de nadie tengo que luchar con Dios si soy un ofrendador de tratar con él, que hubo señor necesito ir a esa conferencia denle la razón no me la den no me ha encantado entonces porque usted habla de principios no de técnicas principios y si usted tiene el principio de no prestar entonces tú lo ofrenda si tiene el principio de prestar préstele a todo el mundo venga para acá prestele pero prestele a quien le va a pagar de verdad pueden ser obreros hermano hermano pero yo cuento con una ofrenda de los confines de la tierra y y y y y y y ahora porque le paga hermano hermano tú me dices que me pagaba el martes la que se mete ese problema tu fuente fue el préstamo y no Dios muchas cosas que estoy hablando son todos los tiempos completos y gobernados más pagaremos porque la mayoría todos son azaleados y vende un sueldo de una empresa que hace una altencia metida en pagayana por ejemplo que hace altencia con un paisano porque son los paisanos que tienen barroquilla son los que tienen esos negocios de personal son los que llegan con una divertida ¿no amigos? llegan con una moto y en un carlosito dice toca la puerta y entonces dice y se dijo mira no estoy y papá dice que no está ya no me quiero tocar ya no no es que y mira que hasta me dijo estoy esperando una plata mentira hombre pero no puede ser a ese sitio esperado acabado no se espera si me hizo entender no se trata de que usted no se pueda prestarle a alguien no se trata de eso no se trata de que usted no pueda hacer negocios si lo que estoy es un principio de que la iglesia se forma un mercado se forman pleitos tremendos entre los hermanos con su negocio para ellos sin comunión y eso detiene la base sin comunión y sin nada en una mesa del señor todos ahí bravos y no toman el pan y la copa a eso me refiero los principios del negocio entre hermanos porque el pan es ese precio se ha puesto el negocio censura algo así no le debáis a nada a nadie sino a mano como a nosotros el que de los hermanos no lo va a amar ahí lo dice la biblia romana dice no le debáis nada a nadie sino a mano los unos a nosotros quiere decir que si yo estoy en el lado y en coita viene el principio de la muerte ¿por qué me competí en el técnico o me competí en el técnico por lo que viene en estas manos romano 13 8 por lo que viene ahora ¿cómo saliste de todos esos problemas? hay una manera primero le preacento todas las patologías y ahora viene la medicina ¿ah? yo sé que no fue aquí también de un lado pero digamos cada hora como salió de la época ¿aleluya? ¿aleluya? ¿qué dicen? a ver ¿se enojaron? ¿no? no faltará aquí está diciendo está equivocado está equivocado si nunca has salido de tu iglesia y has visto los problemas entre los hermanos mejor no hables nada él te puede hablar de su iglesia porque creo que la otra conoce todo el periodismo en este país en cuanto a la iglesia y sabe cómo se está tratando cada día y muchos de los problemas están viniendo en las áreas intensivas hay la vida bueno a salir de este problema hablemos de esto rápidamente principio de calidad Gálatas 6-7 Gálatas 6-7 porque ahora van diciendo está prohibido prestar está prohibido negociar seguramente mucho va a regresar así y eso es lo que se dijo salomé de principios y cuando la mujer dijo 3 a menos no sé que se me pidieron está cobrando bueno entendemos abuelas preocupaciones grandes hermanos que tenemos que supervisar supervisar el punto principio aquí es supervisar yo recuerdo hermano antiguamente estaba un grupo cristiano que hermano brilla y en esa iglesia no había lo que está pasando en el nivel nuestro negocio y tantas cosas no había todo el mundo hasta los garceros trabajaban y entonces hubimos casos como estos que alguien quería comprar una casa y lo que los ancianos no para que les dijeran que se la compraba o no sino para ahorrar hermano no ven por mí aquí estoy quiero decirles que iba a comprar la casa al hermano tal pero ya uno sabía acá que esa casa estaba hipotecada y dice y cómo se acogó al máximo y no es nada a lo ligero se dan bien los ancianos también trabajan en muchas cosas el punto es el principio ojo con las deudas ojo con los presupuestos pague desde abajo hacia arriba guarde su testimonio en todo guarde su santidad guárdela este hermano que está aquí no tiene casa nunca ha tenido casa para el minuto de la vida ¿no sabían eso? pagamiento no más yo tengo que todos los meses pagar pero jamás una entidad ni en Barranquilla ni en Bogotá o en Canamarca me pueda usar que me demore un día porque me toca pagar los dos y siempre pago los treinta porque estoy de treinta a treinta y le digo señor suple suple ayuda tengo que pagar ¿ok? otro principio depende de Dios acústese a Dios lleve las cosas a Dios y yo no sé usted en qué habla si algo le tocó nadie me acuta yo lo siento mucho usted sabe como está manejando las cosas vaya Dios a la fuente no busque instrumento ahorita vaya a la fuente diga señor he sido tocado ¿qué debo hacer? guíame quiero empezar como se dijo hoy desde lo más pequeño hasta lo más grande estoy queriendo voy a comenzar con una deuda de diez millones yo voy a comenzar con la vecina no sé entonces señor ayúdame que seguro que te da un camino tengo este negocio señor voy a hacer con un empresario de manos voy a hacer con un rico guarda nuestra relación guarda nuestra vida respeto al diablo porque esta no es como yo soy responsable señor me considero una persona que estoy formando homista y seria y no es vamos a hacer un capital juntos para producir más para obras y que sea para obras de verdad y no para la obra suya la obra de sus manos entonces todo es para para la obra pero no es nada entonces todo es con oración con ganas de salir adelante pero la administración no debe permitir pirámides más recaudos no más no se debe esas cosas necesarias si no crees no hace un negocio invierta 100 y yo le doy 20 semanales no se metan por ahí no se metan por ahí ahí se meten de abajo un día nosotros vamos a intentar cómo hacer los 20 y vas a tirar con ellos hermanos que meten los mal que meten los mal que sienten si en el mundo el DMG hubo esos problemas cuánto no es el diablo que está causando por esas cosas que seguro los va a causar porque le abrimos fuerzas a él pero en el resto odio busquen el principio cómo hacer con un compañero qué van a hacer cómo orar porque el primer principio se llama principio de calidad para hasta diciembre dice así no os engañéis Dios no puede ser en todo lo que el hombre sembrara esto también se ganará en todo lo que sembrara o sea usted cosechará el mismo tipo de cosas que sembró pero aquí estamos hablando de riquezas materiales lo dejo todo azul si usted siembra unas semillas de calidad tendrá que recoger cosechas de calidad amén que sería una cosecha de calidad mi querido hermano rápido usa la palabra Jorge gracias listo muy bien pero eso siempre pero y la calidad Alberto sería calidad darle a un hermano algo que se lo merezca en beneficio para él lo mejor lo mejor lo mejor lo más grande por ejemplo uno ofrenda lo que le sobra un hermano un hermano ventilador a la iglesia detallado uno le entrega a un hermano un regalo un carro envenenado y ha ocurrido ha ocurrido y el que lo recibe dice gracias pero pues esto mejor que nunca lo debe haber recibido porque está entendado eso no sería cintra de calidad y cuando vas a cintra de calidad todo lo que te sobra equivale a primicias lo mejor ahora una pregunta para todos los obreros y para todos los asanariados ahora el asanariado habla de un buen sentido y se gana por su trabajo que el hermano lana su trabajo eso se le llama que tiene un salario la palabra salarial del otro lado es negativo y es otra cosa pero aquí estamos hablando de los buenos que son buenos ustedes para tener un salario no se ahogan ya ahora escuchen escuchen por favor donde no te lo siguiente cuando usted recibe el sueldo usted y aquí es el sobre decirle ofrenda de la calidad la realidad es esto decime el sobre y viene la esposa que se da cuenta supongo mi amor hay que pagar la luz ¿cómo que se llama? la esposa dice mi amorcito hay que pagar la luz es gracioso y entonces dice toma la luz dice y el amo mi amor si acuérdate que mi hijo le pidieron un par de zapatos y saca otra vez y se queda con 20 mil recibió 300 y luego dice bueno mejor usted no tiene que irte para la comida y rompe el sobre lo primero lo primero que se hace para matar la avaricia saque ofrenda de calidad para Dios y no piense que va a necesitar hasta el día fin aleluya eso es la sanidad amén 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 gallanito un sobre ahora invadir necesita para el evangelio a ver las cosas mi amor una voz muy dulce que suena en los oídos nuestros mi vida pero nunca ha orado ¿cierto? por eso es que hay que lo brinde porque quien tiene la bendición es la fuente no los instrumentos aunque el instrumento te diga porque siempre se hace el instrumento te bendigo si algo si viene de alguien bendecido eso llega pero resulta que a veces hacemos cosas así fotónicas traen lo cierro y hemos copia cosas pero no adorado para uno da una ofrenda hay que orar también Señor bendice hermano esta ofrenda limpia mi intención porque lo hago porque a veces hay malas motivaciones y entonces las ofrendas no son bendecidas ¿vieron el principio de calidad? lo mejor para Dios enseguida y recibe otro sobre entonces dice no lo dice con su boca inconscientemente dice ya yo decía el Señor aún de sobre un sitio de calidad porque nuestro tiempo y nuestra vida sale de todo que recibimos así es ¿y sabía eso? sí no del primer sobre lo que está bendiciendo el primero produjo el segundo el tercer recuerdo hermano tu método exacto que nos duele de calidad siempre y ora ante la ofrenda y decir Señor en tu nombre se acerca el cajón y en tu nombre pongo esta ofrenda aquí acuérdate de mí Señor eso lo hizo Neemías acuérdate de mí acuérdate de Dios con todo lo que dice Señor en tu nombre aquí estoy lo doy con gratitud y una ofrenda de realidad y confíe confíe no llegó la provisión no pade porque el agricultor no paga de sembrar así haya lluvia tempestad él sigue sembrando si usted para de sembrar como este es una ley la ley se detiene y al detenerse la ley toda ley actúa en contra de nuestra así es la facilidad la ley de la inercia la 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 verdad si se detiene un ratito nos afecta a nosotros si afecta la ley del dar actúa en contra de tu día te quita a ti si sabía que ese secreto mi padre era un cargador de musgo en el final marítimo y cuando estuvimos en una iglesia bautista él oyó de los diezmos de nosotros queremos confundar mi mamá le decía oye Julio necesito un dinero porque voy a dar una ofrenda para la iglesia y él escuchó eso oiga toda la vida lo mismo aunque no iba a conseguir mandaba con un capataz mandaba sobres decía esto es ofrenda para la iglesia él subió de caeón de bulto huynchero jefe de personal jefe de sindicato jefe de cuadrilla salió con un sueldo en el sete y pico de casi cuatro millones de penales que se pagaba así en esos cinco cantidades y él con esos dineros compró una prima de la maestra de la maestra de la maestra de la maestra y luego resultó hasta hoy veintiséis almacenes que derribaron todo el mercado de otros y ellos se colocaron arriba yo lo vi que era hacer chaqueta dándole a los monteseros yo lo vi por todas partes que ahí se le acercaba con puño y él sacaba y todo lo aportaba él fue el que nos ayudó a nosotros de llevar el colectivo él sabía todo lo que daba caritativo daba ofrendas de caridades en hospitales de beneficencia y eso le produjo bendición bendición porque explotó una ley sin ser cristiano eso es una ley que no hay que detenerla se llama la ley de la sierra de la sierra se llama la ley del dar si la cuentas por un tiempo se te viene la ley en contra y todo lo que dices va a ser preto porque la ley comienza a castigarte no es Dios que castiga son las leyes rotas las que van en contra tuya eso es un secreto hermano no pares no pares tiempo completo nosotros no recibo mucho dinero muchas cosas pero hermano siempre vivimos hay que pagar recibo pero tú tienes la ley activa la que puedas pedir si la tienes desactivada que vas a pedir por eso es que no tienes yo sé por eso mi hijita no va a tener que buscar para ganar el tipo de la moto el paisa de verdad de verdad y entonces llega de la moto a la casa y dice ¿cuánto les presto? ¿no es cierto? pero ustedes saben porque ellos siempre están abiertos no sé quiénes son ellos entonces si usted no me paga tendrá problema con esto y con esto ¿quién estuvo aquí para el diario y denme la razón? si usted tal cosa gracias por el capacidad que tenemos que un dios grande que es que comienza a la moto la ley de la calidad te dice que no suspenda la ley no la detenga déjeme no necesita tener para dar tiene que dar porque es una ley si la detiene por una semana se suspende la ley si acaba con la ley de la gravedad por un segundo actúe contra el reto ¿sí o no? sí es verdad Dios fue el que inventó las leyes el hombre el hombre la descubrió a una aerodinámica un avión un chumbo gigantesco pesado está en los aires y rompe la vida de verdad el tipo va a la ley de la siembra y la ciega no pare malos obreros no pare no se conforme porque con un hombre lo pasó a otro no eso fue y tal vez un sentir que Dios te puso si solamente lo hacen y que para activar la ley a uno ustedes no saben que es la ley si tú sabes cuál es la ley y tienes el temor de Dios pero también haces el producto de esa ley y tú dices voy a comprar esa ley y esto está en la ley aquí aquí es la ley calidad 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 bueno seguimos aleluya el principio de la espera segundo el principio de la espera existen cristianos